Hola, mi nombre es Javier Cárcel y vamos a ver un polimedia sobre la instalación de fontanilla en edificio, en este caso sobre las características que marca el código técnico para la instalación. Para ello vamos a ver una serie de contenidos como son las características básicas que nos indica el código técnico, los sistemas de instalación que comentan, qué condiciones da para el suministro y si queremos son las conclusiones. Para ello vamos a ver unos objetivos formativos que es que al final aprendamos a definir las características de esas instalaciones, saber qué requerimientos reglamentarios nos van a solicitar y marcar el establecimiento de las condiciones básicas de una instalación. En concreto nos vamos a seguir lo que es el código técnico de edificación en su apartado HS4 sobre suministro de agua. en principio nos marca ya como una de las condiciones que tenemos que saber las condiciones de caudal y presión que es un dato que nos tiene que marcar la compañía de suministradoras. Con ello es un dato que cuando se tenga que realizar el proyecto tendremos que solicitar nosotros previamente. También el código técnico nos marca unas características mínimas de suministros, para eso nos da ya una serie de caudales para los suministros que usualmente utilizamos en viviendas. También nos indica por ejemplo lo que son las condiciones de presión mínima en los puntos de consumo que ya marca una presión de 100 kilopascales por ejemplo en grifos comunes o también nos dice por ejemplo también que la presión en ningún punto de suministro sea superior a los 500 kilopascales. Nos dice una serie de elementos mínimos que tiene que tener esa instalación, por ejemplo marca un sistema cuando sea por ejemplo un esquema general por una instalación con un contador único en el cual nos indica lo que tiene que tener por ejemplo la entrada desde la toma de la red, las válvulas de corte que tiene que llevar, lo que tendría que tener dentro de la propia armacina si estuviera todo junto en la medida con sus grifos de purga, las válvulas de cortes y los dispositivos antirretornos. Puede llevar o no puede llevar, depende de las características del edificio, grupo de presión y nos indica también ya en la red de distribución pues otro tipo de elementos que obligatoriamente tendremos que contar con ellos como son dispositivos anti arietes o válvulas reductor de presión si consideramos que en algún punto de la instalación para lo que es los elementos de consumo pueda tener una presión superior ya a los 500 kilopascales. Otro esquema que marca como básico es cuando tenemos ya contadores aislados, sería la instalación típica que hacemos en un edificio de viviendas, en el vamos a tener los mismos puntos de entrada, lo único que no tendremos el contador general, pero sí que tendremos los filtros y el grifo de pulgas y los elementos antirretorno, podrá llevar un grupo de presión cuando por necesidad del edificio, por altura porque no tenemos suficiente presión es necesario y nos indica pues los contadores individuales que tendremos que tener que podrán, tendrán que estar necesariamente en algún lugar de usos comunes. Al final nosotros diseñaremos toda la instalación, sea con grupo de presión o no, con esa indicación que nos dan para llegar al punto más desfavorable con las condiciones que nos marcan el código técnico. Dentro de las partes que indica lo que habla de la acometida que deberá tener una serie de elementos y por supuesto esto deberá estar siempre en zona pública, en regaliente fuera en el exterior del edificio, como va a ser la propia llave que conecte con la propia red de distribución, el tubo acometida y una llave de corte en el exterior de la propiedad, para maniobrar por la propia empresa o en caso de emergencia. Después habrá una llave de corte general que está ya dentro del edificio pero siempre en zonas de uso común o uso generales, nunca podrá estar en una zona privativa y lo que son los filtros de instalación general. Si hubiese armario o arqueta del contador general pues todo eso podría estar, la llave de salida podría estar metida también ahí. Después existirá un tubo de alimentación ya que unirá esta arqueta o donde tenemos la llave general hasta las zonas de uso común. Podrá haber un distribuidor principal en un edificio que tenga un único contador o sea muy grande, un hospital o un gran hotel y tal, nos dice que estos distribuidores vayan siempre por zona de uso común, que lo realicemos en anillos sobre todo en edificios de uso sanitario para seguridad y mantenimiento de la red y que por supuesto dispongamos también de llaves de corte en todas las derivaciones para seccionar en un momento de avería. Cuando tengamos montantes, esto por ejemplo lo vemos mucho más, sobre todo en edificios de viviendas, cuando tendremos los contadores centralizados por ejemplo en el planta baja y tenemos que subir al resto de viviendas, deben ir siempre por zonas de uso común, nunca pueden entrar por una planta baja privativa, por algún otro sitio, aunque no viniera muy bien por la distribución que tenemos. Tienen que ir siempre por zonas de uso común, siempre en el origen de ese ascendente, de esa montante, hay que poner válvula de retención, de manera que en caso de corte nunca el agua que ha subido hacia la vivienda pueda bajar hacia abajo y habrá un dispositivo de purga en la parte superior de estas instalaciones. Los contadores divisionarios, para los diferentes usuarios que tengamos ahí, siempre debemos colocar una centralización de contadores, una zona de uso común y habrá que disponer de una serie de llaves de corte para cada uno de los contadores, junto con su válvula de retención. Cuando ya llegamos ya por ejemplo a una vivienda, que ya sería una instalación particular, pues tendríamos una llave de paso general que cortaría toda el agua de esa vivienda y también tendremos llave de corte cuando dentro de la vivienda, pues todas las zonas húmedas, pues dentro de esa zona húmeda tendremos el corte de agua fría de esa zona y el corte del agua caliente sanitaria que tengamos ahí. Por supuesto también los diferentes elementos de consumo deberán tener una llave de corte individual. Cuando el código técnico, como características generales, nos indica también la característica debe tener los grupos de sobreelevación cuando los pongamos allí, porque sea necesario porque no tenemos presión suficiente o el edificio tiene mucha altura, y nos indica dos sistemas, uno convencional y otro con accionamiento regulable. Es simplemente el sistema de un veo que vamos a utilizar. Cuando tengamos grupos convencionales es obligatorio poner un depósito, auxiliar de alimentación, esta del equipo de bombeo y después ya un depósito de presurización de membrana para que no arranque continuamente lo que es el grupo. Cuando es un sistema de bombeo mediante variador de frecuencia o de accionamiento regulable, se puede prescindir de ese depósito auxiliar de alimentación, algo que puede ser muy importante, sobre todo cuando estamos en edificios que hay poco espacio para colocar estos sistemas. Aquí veis el esquema de un grupo de presión convencional. Siempre tenemos como mínimo dos grupos funcionando en alternancia, porque en caso de avería uno pueda suministrar todo el agua. Se puede hacer también un bypass entre este, la entrada del grupo cuando por la noche, cuando existe suficiente presión para que no esté funcionando a la vez. Y aquí vemos el depósito de membrana y el depósito de entrada a lo que es el grupo en sí. El de, el otro sistema que comenta con un grupo de caudal variable o con variador de velocidad, pues vemos que ya no existe lo que es el depósito de admisión o de entrada de agua. El resto de elementos sí que los tendría exactamente igual. Hay que tener en cuenta que si vamos a tener mucha presión por lo que sea, no podemos superar los 500 kilopascales en ningún punto de consumo y habrá que poner válvulas limitadoras de presión. Para el agua caliente el diseño es exactamente igual, la red se calcularía igual. Lo único que hay que tener en cuenta también y nos indica muy claro que cuando la longitud de esa red de agua caliente hasta el punto más desfavorable sea superior a 15 metros, habrá que hacer una red de retorno en esa misma red. Normalmente nos indica también que esa red de retorno hay que probar que descubra paralelamente a la red de impulsión de agua caliente sanitaria que llevamos ahí. Hay que tener en cuenta también que cuando estemos hablando con agua caliente sanitaria se van a producir diferentes dilataciones térmicas en el material que utilicemos y hay que ver la posibilidad de conectar o poner dilatadores térmicos. Deberá estar la red de agua sanitaria preparada para que no hayan conexiones con otro tipo de suministros, por ejemplo, puede estar conectada a otra red de evacuación o a cualquier otro tipo de red independiente de la red pública. Y por supuesto nos indica unas separaciones mínimas con otras redes, por ejemplo, con agua caliente sanitaria y calefacción, el agua fría tiene que estar a 4 centímetros, las redes, tuberías tienen que ir por debajo de otras canalizaciones eléctricas y separación con electricidad 30 centímetros y con gas 3 centímetros. Aquí vemos como sería siempre la red paralela, el agua caliente sanitaria la ponemos a la, a la izquierda donde esté el grifo y la derecha a la, el agua fría a la derecha. Y siempre procuremos que la instalación vaya desde arriba hacia abajo en todas las instalaciones. Con esto llegamos a las conclusiones de que es vital definir las características de la instalación, hay que aplicar la exigencia que nos indica el código técnico y su seguimiento y que dé obligado cumplimientos. Muchas gracias por la atención.